Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Ana Severino y en el video de hoy estaremos utilizando el programa de bordados Bernina 9 para la creación de nombres, Lettering, Letras. Este es el video número 3 de una serie de videos del programa Bernina 9. En esta serie de videos les muestro cómo descargar los programas, los manuales y cómo utilizarlos. Estaré dejando el enlace a esta lista de reproducción abajo en la descripción del video. Si al final del video entiendes que te ha sido de ayuda, te pido por favor que me regales un me gusta. De esta manera ayudas a que mi canal pueda llegar a más personas. Si eres nuevo en el canal, bienvenido. Te invito a que te suscribas y vamos con el tutorial. Hoy estaremos utilizando la versión Creator, pero igual aplica para la versión Designer Plus. Una de las primeras cosas que se nos indica en el manual como buen hábito nos explica que durante la creación de los diseños de bordados se crean algunos archivos que una vez que hemos completado nuestro trabajo, esos archivos son innecesarios en nuestra computadora. Se nos indica que podemos ir borrando esos archivos aún nuestro programa de bordados no esté abierto y lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a este cuadro que tenemos abajo en nuestra pantalla del computador, tocamos y vamos a escribir la siguiente palabra. Y vamos a encontrar esta opción que dice Purge Recovery Application. Vamos a hacer clic y aparecerá este cuadro donde vamos a acotejar la opción que dice Delete Backup Files y vamos a tocar OK. Y se nos indica que los archivos han sido borrados de manera exitosa. Tocamos Aceptar. Esto debemos hacerlo de manera habitual o cada vez que terminemos un diseño. Vamos a abrir nuestro programa Vernina 9 haciendo clic en la imagen y cuando abre la pantalla vamos a tocar debajo de la opción Creator Start. En la pantalla de inicio vamos a tocar Embroidery Canvas. Una vez que estamos ya en nuestra ventana donde vamos a trabajar nuestros diseños, podemos hacer clic aquí en esta parte para cambiar el sistema de medidas de pulgadas a centímetros, a milímetros. Yo estaré trabajando todo el tiempo en pulgadas. Es el sistema de medidas que utilizo en la mayoría de mis proyectos. Ahora para configurar nuestra máquina de bordar vamos a la opción Settings. Options. Y aquí nos mostrará dónde podemos seleccionar nuestra marca de máquina bordadora y también los bastidores. Vamos a tocar la opción Machine en Hub. Y aquí vamos a tocar para ver todas las opciones de máquinas bordadoras, diferentes marcas. Así que vamos a ubicar nuestra máquina y vamos a seleccionarla. En mi caso es una Vernina Artista 640. Luego vamos a tocar abajo donde dice Hub y se nos mostrarán todos los bastidores disponibles para esta máquina. Seleccionamos el bastidor con el cual deseamos trabajar en este momento. Y luego iremos abajo y tocaremos OK. Mi pantalla en este momento está a un 100% la imagen. Si la quiero cambiar voy a esta opción y toco To Hub y así puedo ver mi bastidor completo. De igual modo para trabajar es mejor tener una escala mucho más grande. Para comenzar a trabajar con las letras tocaremos la opción a la izquierda Lettering Monogramming. Ahora vamos a seleccionar la opción Lettering donde está la letra A. Luego de esto vamos a nuestro bastidor hacemos clic y vamos a escribir el nombre que deseemos y tocamos la tecla Enter en nuestro tablero de la computadora. Tocaremos una vez sobre nuestro nombre para seleccionarlo y ahora haremos doble clic para abrir la ventana de opciones. Aquí en esta pantalla podemos cambiar el tipo de letras, la altura de las letras, el tamaño, ¿verdad? La forma que queremos que estén organizadas nuestras letras. Si la queremos de manera vertical, horizontal, que tengan un pequeño arco. Para cambiar el tipo de letra tocaremos en esta parte y aquí vemos todas las opciones. Aquí se nos presentan las letras que vienen instaladas en el programa, pero también se nos presentan las letras que tiene nuestra computadora instalada. Podemos seleccionar cualquiera de ellas. Habrá una diferencia y es que las letras que vienen instaladas en el programa tienen una altura máxima que ya viene predeterminada. Sin embargo, las letras de nuestra computadora las podemos hacer en el tamaño que deseemos. Aquí seleccioné un tipo de letra y ahora voy a cambiar el tamaño. Podemos cambiar en esta parte utilizando las flechitas para aumentar o disminuir el tamaño o podemos colocar en el cuadro directamente el tamaño que deseamos. Aquí coloqué una pulgada y salieron muy grandes, así que volveré atrás y voy a cambiar el tamaño a 0.75 pulgadas. Estando mis letras seleccionadas, hago doble clic y de esta manera siempre voy a abrir el cuadro de opciones para modificar las letras. Aquí cambio la pulgada por 0.75 pulgadas y toco enter. Ahora vamos a duplicar nuestro nombre y tenemos dos opciones para hacerlo. La primera opción es primero seleccionamos nuestro nombre haciendo un clic. Luego al mismo tiempo vamos a hacer clic derecho y arrastramos. De esta manera nuestro nombre se duplica rápidamente. A mí me costó poder lograrlo de esta manera. Fíjense aquí lo que le estoy mostrando son intentos. El primero me salió como que de casualidad porque no entendía bien lo de la coordinación. Entonces buscando fue que encontré la siguiente opción. La segunda opción es seleccionamos nuestro nombre, hacemos clic derecho, se nos abre este cuadro de opciones y seleccionamos duplicar. Luego que tocamos duplicar lo que hacemos es que vamos a ese nombre que tenemos seleccionado y separamos el nuevo nombre que se ha creado tocando y arrastrando. Fíjense ya luego de eso al otro día cuando fui y toqué el diseño pues súper rápido. Era simplemente al mismo tiempo que hago clic derecho al mismo tiempo arrastrar. Para este ejercicio necesitamos cuatro nombres así que como hice uno de más me coloco sobre el nombre, hago clic derecho y selecciono la opción delete, borrar. Ahora voy a centralizar todos los nombres así que voy a la opción editar arriba y luego seleccionar todos, select all. Ahora en la parte de arriba vamos a tocar la opción arrange, alinear y luego centralizar vertical. A cada uno de los nombres vamos a hacer un cambio así que voy a seleccionar el primer nombre haciendo un clic arriba. Voy a la opción editar a la izquierda, toco editar y ahora la opción break apart. De esta manera separamos nuestro nombre en letras. Ahora yo puedo modificar cualquiera de las letras y lo que hago es hacer clic sobre una de las letras y en este caso arrastrar para agrandarla. Lo repito acá con la O, toco la O y en una de las esquinas hago de esta manera, arrastro con el cursor y se me va a ir mostrando el tamaño nuevo de la letra hasta que la suelte y ya queda de ese tamaño. Aquí estoy moviéndola o utilizando las flechas, el cursor para mover las letras en mi tablero de la computadora. Ahora vamos a seleccionar la siguiente, hacemos un clic y podemos cambiar los colores simplemente tocando uno de los cuadros que abajo. También tenemos en la esquina de la derecha abajo esta opción donde se nos muestra el círculo cromático y podemos ahí personalizar un color que por ejemplo no esté en la barra de colores en la parte de abajo. Entonces moviendo esta opción y luego tocando ok puedo seleccionar el color de mi preferencia. Yo me voy a quedar con uno de los colores que se me muestra abajo así que simplemente hago clic sobre el color e inmediatamente cambia el color de las letras. Para el tercer nombre lo que voy a hacer es cambiar el tipo de letras así que seleccionamos una vez luego doble clic y podemos cambiar seleccionar como hicimos al inicio el tipo de letra de nuestra preferencia. Luego de esto hice break apart o sea separe en letras seleccione la S y solamente a la S haciendo doble clic nuevamente le voy a cambiar el tamaño. Es mucho más fácil arrastrar como hicimos en el primer ejercicio pero también les estoy mostrando esta opción. Entonces aquí cambio el tamaño y toco ok. Aquí como ha quedado muy pegado seleccioné letra por letra con la opción shift de nuestra computadora y ya cuando la tenía todas juntas entonces moví el conjunto. Sin embargo más adelante les estaré mostrando cuando ya están separadas en letras cómo se puede mover todo el nombre al mismo tiempo. Al último nombre estoy cambiando el color pero también voy a cambiar la orientación. Así que seleccioné, seleccioné el cuadro de color. Ahora voy a seleccionar nueva vez y voy a hacer doble clic para tener el cuadro de opciones y en esta parte se me muestran diferentes formas en las que puedo orientar las letras. Yo voy a seleccionar la opción vertical. Como este nombre no lo he separado en letras simplemente me coloco arriba y arrastro a la posición del bastidor que deseo. Cuando tenemos un nombre que ya lo hemos separado en letras debemos hacer un recuadro, o sea pasar el cursor sobre todo el nombre para poder seleccionarlo completo y mover. Podemos mover utilizando el mouse de la computadora, arrastrando o usando las flechas que indican movimiento en letras que indican movimiento en el tablero de nuestra computadora. El primer nombre que está arriba me ha quedado muy grande así que lo que voy a hacer es reducir en porciento. Aquí lo estoy ubicando. Ahora voy a ir a las opciones de arriba y donde dice 100% lo voy a cambiar a 90%. Aquí escribo 90% y toco la tecla enter. Ya que tenemos nuestro diseño listo con todas las modificaciones, todo lo que queremos hacer vamos a darle a guardar. Para esto vamos a archivo, buscamos la opción export matching file, exportar archivo de máquina y aquí nos va a abrir este cuadro donde vamos a elegir el formato que lee nuestra máquina y le vamos a dar a guardar. Vamos a verificar dónde se está guardando este archivo. Yo lo estoy colocando en el escritorio. Ahora voy a minimizar la pantalla para mostrarles cómo se ha guardado este archivo. Aquí lo tenemos. Se crean tres archivos en el caso de este tipo de formato .exp. Esto no pasa con los otros formatos, así que solamente tendríamos un archivo que es el que vamos a enviar a nuestra memoria USB. Para luego abrir en nuestra máquina bordadora. Para guardar en la memoria directamente, lo que hago es ir al archivo, Write to Car Machine y tocar la opción que tiene la imagen de memoria USB. Esta opción solo aplica para las máquinas verlinas que leen el formato .exp. Ya cuando hemos terminado, vamos a darle a la opción para cerrar la ventana, para cerrar el programa y le vamos a decir que no guarde el diseño porque ya lo tenemos descargado. Si te ha gustado el video y entiendes que te ha sido de ayuda, te pido por favor que me regales un me gusta. De esta manera ayudas a que mi canal llegue a más personas. Y como siempre, espero que hayan disfrutado mucho de este tutorial. Me encantaría y de verdad que me encantaría leerte en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias por ver el video!